La Habana de Sin Ley La Habana de Acatepec, San Francisco La Chica Pago Sin Ley Báilelo Se llama la cumbia lorenca Mami Copal, el ingeniero Rodri Sonido Caricia Baila mi cumbia Mi cumbia lorenca Baila mi cumbia Mi cumbia lorenca Ahí baila mi cumbia Ya presenta niños Kruger Santa Clara la Bella Muy bella Ya llegó el famoso Emilio Mejor cebollas Pero como le dice su domadora Emilio Todo el escuadrón niños sin amor Magos locos Niños locos De la 23 de abuso Son los 13 Y llora el acorde Llora el acorde Todos los vagos Esa noche en su tierra San Francisco Baila mi cumbia Baila mi cumbia La taza Mi cumbia lorenca Ahí baila mi cumbia La suburbana Dragón María Sin un Dyer Fabián César San Rafael Coma La goza de todos La tiquina Si nos llamamos La chilindrina Pan, 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 pan Y Muñoz El sonido a la cobra Ya no le vamos a dar chance de tocar Porque pierde el celular Sale más caro el celular Que la tocada Barrio fantasma Oso, pollo, Chicago, Chicola El famoso John Matidos Cuervos 525 y Siyuca en la Bella Con de Bonaparte, New York Chico fantástico, San Francisco De Otimihuangán, Berriz, Pequeña, Melan Santiago, el famoso Charpes Mi cumbia Lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia Lorana El ritmo que goza Mi cumbia Lorana La goza de todos Prendiendo Llegó el Chobobana de Chonaca Óyelo Papastrana TV El Vasco Mosquito Lulú Suscríbete Mi compadre Servicio Zavala Suba lo que se vuele Dice El Rey de las Garantías Más le vale Más le vale El buen Rodri Lucas y Faraones David, Quique, Leo Anitta La goza de la cumbia Andaí Lupita Carillano Paquito Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana Ahí baila mi cumbia Miguel Cumbia Lorana Es el ritmo que goza Mi cumbia Lorana La hermosa Morena De regreso corazón Mi cumbia Lorana ¡Órale! 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 El famoso Wicho Domínguez César Llegaron tres vagos Sin suerte San Mateo Capulliniani La raza loca Si me va a estar Te apoyamos Caliba Mago Esmairo Y Chichero Osama Brillo Santana Guarnepet Chicaco La reina Sonidera Y hoy si vino No vino La trajeron El Estar Locos Gracie ¡Way! 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 Los UBA de la 16 Jerry La van a descargarlos de Ben Baila mi cumbia Miguel Mi cumbia Lorana Llegaron barrios muertos Baco Locos y Zúcar De Manamoros dos Por la iglesia Chucky Buenas Chaco Utes Gale Cresiones Guaxos No de la huerta mala La van a borracha Nunca me verás en juicio Otro ganchito Chupibanda Hermanas Chio Mari Baila mi cumbia Rafita Mi chupi Baila mi cumbia Baila mi cumbia La tosa Mi alorana Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Si la luna fue la de queso La nube de algodón Tu amor me lo llevas al corazón Mi gran amor Males Lucky La van a inseparable La van a inseparable Seca Organización WK Siempre Con caricia Y fantasma Una raza loca 23 Lima Vos apoyos Porquichoches Porquichordos Toño Mi mundo quieto Y mi compadre Sonido orgullosito La 23 San Juan Navozo Somos una leyenda En mi historia Baila mi cumbia La 23 Navozo Raza Hasta la victoria Mi cumbia Que bonito saludo Cumbia Lorana Arnaí Cumbia Lorana Potoque Cuina Fresa Travieso Peña Yoso Alima Apoyo Difuntos Tietos Cumbia Lorana Toda la ICM 13 Tambales para bajos Hoy en su tierra San Francisco ACADP Una fiebre Fantasma Y en el que sale Los dragones Del amor San Rafael Coma Que coma Los reyes Del hielo Flaco Flaco Y su gente Somos y seremos Latin Chicago Nunca negaremos Hasta la muerte El famoso Tejo Scrappy Y panzó Pagalú José Chuy Chaneque Donas Duy Y todo Chachiloco Llegó el plombero Del sabor Papastrana TV El famoso Talibán Mi compadre Gasper Publicidades Gasper Mi cumbia En mis hombros Mi placazo En mi cintura Mi fogón La persona Acá hasta que terminen El baño Santa Lucía Que goza La goza Pequeño Pequeño Salvor De York Mi cumbia Dorana Toda la banda Allá en Nueva York Gracias Greca Oste Trapado Kiki Chelsma Chupibana Catepe A ver papi Compa Que está Gristando A ver Rápidamente Para saludar